Música Bien chicos, para el video de hoy lo que vamos a utilizar son piedras de estas que venden decorativas Son un poco lisas, las velas puedes conseguir en cualquier tienda tipo Walmart o algo así Necesitamos tape doble cara y tijeras, esto va a ser súper sencillo, 5 minutos Y como queremos pues colocar pulseras, collares y ese tipo de cosas Vamos a tomar las más grandes para que puedan pues tener espacio para Yo voy a alternar colores, en este paquete tengo unas como tipo blanquitas, otras así más negras Son de diferentes formas y eso es lo más chulo porque te da como esa sensación de naturaleza Y en general este tipo de piedras te dan la sensación de que estás como en un spa, en un entorno relajado Para esto voy a escoger la parte más plana, más uniforme de la piedra Y entonces lo voy a pegar de ese lado y dejamos pues la otra cara tapada hasta que lleguemos a nuestro lugar final Donde vamos a colocar las piedras en posición Asegúrense de presionar bastante el tape junto con la piedra Para que así se adhiera lo mejor posible y no haya ninguna 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 probabilidad O muy pocas probabilidades de que se caiga Como no van a recibir un gran peso, mucho peso si no van a hacer cosas livianas y ligeras Ahora quitamos el protector de la otra carita de nuestro tape Y la parte más divertida es colocarlo Yo lo estoy colocando en un armario que tengo en el baño Asegúrense de que la superficie de donde lo vayan a colocar esté limpia Que no tenga humedad porque entonces la humedad hará que el pegamento se debilite Entonces se nos caerán Y las voy a colocar así como alternadas Una así, una más arribita, una no Que se vea como esas paredes de escalar con piedras A esa me encanta Esa así que es linda Y vamos a poner nuestras pulserillas Este es uno de mis favoritos, realmente me gustaron todos Pero este me encanta, me encanta Es súper fácil y sencillo de hacer Es el mismo concepto, vamos a utilizar las piedras y vamos a pegar Solo que en esta ocasión lo vamos a hacer con un jarrón de cristal O un mason jar y con dos veloncitos, dos portabelas Las piedras más pequeñas que tuve al alcance Las guardé para esto, las reservé para esta parte Las piedras más pequeñas que tus fatcas Las piedras más pequeñas que RFES Gracias por ver el video. 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 Y creo que ya me emocioné mucho, pero bueno, realmente es algo muy lindo. Lo pueden utilizar para colocar flores, como yo lo utilicé aquí. O para colocar cepillos de dientes o cualquier otro. Y esto es para el segundo proyecto. Vamos a tomar un espejito. Vamos a hacer un frame o un borde, un marco de piedras para nuestro espejo. Yo tomé este espejo pequeño, porque los otros que tengo ya tienen un marco bastante grueso. Pero este lo voy a utilizar en otra área de la casa. Y esto es súper fácil, solo necesitamos pegamento caliente. Y vamos a coger las piedras más grandes que tengamos. Y las vamos a poner en la orilla de nuestro espejo. Aproximadamente yo estimé una pulgada de distancia. Y quería como que me quedara mitad de la piedra dentro del espejo y mitad de la piedra fuera. De así que sobresaliera el borde del espejo. Creo que sería lo ideal para así la piedra tenga un buen soporte. El pegamento pues, un buen espacio para que no se te vaya a caer. Y presionamos, untamos solamente el pegamento, aplicamos el pegamento y presionamos bastante fuerte, fuerte, fuerte. Para que se pegue. Así, súper duro. Yo cogí y alterné una oscura, una clara, una oscura, una clara. Y estas piedras realmente me encantan. Me fascinan mucho. Creo que terminaré haciendo muchas otras decoraciones con estas piedras. Cuando estén haciendo este proyecto, asegúrense de no estarse en un área donde haya demasiada brisa. O viento, o tengan algún ventilador o abanico cerca. Porque les va a secar el pegamento caliente y las pedras. Y las piedras no podrán adherirse bien. Me pasó mientras hacía esto porque lo estaba haciendo al aire libre. Y pues, algunas piedras tuve que volverlas a colocar, a reaplicar. Lo bueno es que si se les pega la piedra, pues, no puedes volver a pegar si se pegó mal o si no te gustó como quedó. Con un poco de, con bastante presión, pues, se puede modificar. Si quieres, puedes estimar el diseño. Yo realmente lo puse así, random. Y después no me gustó. Trate de encajar una piedrita, pero bueno, y ahí ven, la despegue. Para poder, entonces, buscar una piedra que encajara en ese espacio sin que se... Y aquí ven como queda, queda divino, queda bello. Realmente me encanta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mucho. Lo pueden colocar en la pared o pueden utilizarlo como base. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Comentenme cuál de los tres proyectos fue su favorito. Muchas, muchas gracias por ver este video. Bye, bye.